Mírame a los ojos, dame la seguridad Aunque tu padre no te quiera, conmigo a mi lado te quedarás Y es que no puedo contenerme, mi adición a ti lentamente me consume Aunque la gente nos critiquen Lo que tu y yo viví, lo tenemos escondido baby Aunque sea prohibido baby Lo vivimos escondido baby A ti te gusta beber, que te lo haga beber Cuando estamos juntos subimos a otro level Los nuestros atos se crean las que espaldas de tu padre Pero ya está claro que yo soy quien tu prefieres Si me meto en problemas o me junto con los panas Por eso ya tu padre no me quiere ver la cara Para, no es culpa de la flecha, escupido quien dispara Me encanta que me diga Baby te necesito A-M-O-E de la letra clave, pepe, pa' entrar en tu corazón Y quedarme dentro de él A-M-O-E de la letra clave, pepe, pa' entrar en tu corazón Y quedarme dentro de él No se podrán interponer entre tú y yo Ya lo tienes claro Lo que tu y yo viví, lo tenemos escondido baby Aunque sea prohibido baby Lo vivimos escondido Ya que te tengo No quiero perderte El destino nos unió Y no podrán Separarnos Dime Dios hasta cuándo Podré soportar el rechazo Que tu padre tiene conmigo Óyame señor, nunca usted se enamoró Quien hace sentir feliz a su hija ese soy yo El que le ofrezca dinero quiere comprarle su amor Pero no hay plata que compre lo que le brindaré yo Mírame a los ojos Dame la seguridad Con que tu padre no te quiera Conmigo a mi lado te quedarás Y es que no puedo contenerme Mi adición a ti lentamente me consume Aunque la gente nos critiquen Porque no renunciarás de amor Aunque tengo en contra de la corriente B.G.O.F.E.R. mami Guapa boys Fengel Desgarrando tímpanos LD de jeans Para discotec Miss It's coming Come on baby Come on baby